Hola mis amigos y amigas como están, sean bienvenidos a este su canal y a este nuevo video de tecnología pues el día de hoy vamos a ver las pruebas de rendimiento que hemos tenido pues en nuestros dispositivos de Xiaomi Redmi nuestros dispositivos de poco con esta nueva actualización de seguridad la cual te he traído anteriormente y la que yo ya la he tenido utilizando, pues esta es la versión de 9.2.6 una versión china la cual pues ha salido recientemente para nosotros instalarlo en nuestro dispositivo pues el día de hoy ya lo vamos a ver las pruebas de rendimiento para ver si es que es recomendable que nosotros tengamos esta versión instalada en nuestro dispositivo o nos quedamos con las versiones anteriores entonces pues si es que estás interesado pues no tomas que comenzamos como te estaba diciendo pues hace unos días yo ya he instalado en mi dispositivo la nueva actualización de seguridad la cual es la 9.2.6 una versión china que ha salido recientemente y pues yo te ofrecí hacer las pruebas de rendimiento para ver si es que nos conviene tener esta nueva actualización la cual es una versión china de nuestros dispositivos o si es que nos quedamos con la versión anterior una versión global la cual también pues está funcionando muy bien pues yo ya le he tenido utilizando mi dispositivo con esta actualización ya le he hecho las pruebas de rendimiento, he utilizado para yo realizar mis juegos para editar mis videos, realizar pues cualquier llamada que nosotros cargamos en mi dispositivo también pues he mensajeado y he hecho todo lo que yo he querido pues en mi dispositivo y el rendimiento no es malo pues también nos da entre 6 horas a 6 horas y media de uso continuo en nuestro dispositivo y también nos da una pantalla encendida de 8 horas y 25 minutos similar a la que nos daba pues anteriormente con la actualización de seguridad la 9.1.8 la cual es una versión global pues esas actualizaciones las dos son muy similares nos da un buen funcionamiento en el tema de rendimiento de nuestro dispositivo pero si es que nosotros queremos elegir entre las dos actualizaciones uno la cual es la 9.1.8 una versión global y la 9.2.6 una versión china que ha salido recientemente pues yo te recomendaría que verifiques que tanto pues tú utilizas tu dispositivo si es que tú eres de los que utilizan las funciones flotantes del GAME Turbo y te gusta que todas pues las opciones estén en español pues es recomendable que actualices la versión anterior de seguridad la 9.1.8 porque te da un buen rendimiento y es más pues las funciones se encuentran pues en español y también vas a poder tener tú ese escaneo de seguridad cuando nosotros instalamos cualquier aplicación porque con las versiones chinas no nos aparece ese escaneo de seguridad de las aplicaciones que nosotros descargamos e instalamos en nuestro dispositivo pues yo te recomendaría que instales esa versión global si es que tú pues tienes inconvenientes en que las funciones estén en inglés o si es que quieres también utilizar las funciones flotantes del GAME Turbo bueno a mí me da igual si es que yo descargo o instalo versiones chinas o globales porque yo no utilizo las funciones flotantes del GAME Turbo y no me importa que las opciones estén pues en otro idioma en el caso de esta actualización la cual pues las funciones sigue estando pues todavía en inglés entonces pues si es que tú estás buscando pues cuál de estas dos versiones es mejor para nuestros dispositivos ya depende de ti si es que te gusta instalar versiones globales o versiones chinas estas dos actualizaciones están funcionando muy bien entonces si es que tú quieres descargarlo no te preocupes que te lo voy a dejar en la descripción de este video las dos actualizaciones la 9.1.8 versión global para aquellos usuarios que les gusta instalar versiones globales en su dispositivo y que tenga un buen rendimiento de batería y también pues si es que eres de los usuarios que no les importa esa versión de globales también te voy a dejar esta versión la 9.2.6 una versión china también que está funcionando muy bien solamente que las opciones van a encontrar pues en inglés entonces si te ha gustado pues este video pues apóyame con poderoso like que a ti no te cuesta nada pero a mí me ayuda muchísimo comparte este video con cualquiera que lo necesite mi nombre es Joel Toledo un fuerte abrazo y Dios te bendiga